Hola amigos, yo soy Keila, este, todavía estamos en el parque y vamos a hablar de los beneficios del agua. Pai, ¿cuántos beneficios del agua hay? Bueno, Keilita, si enumeramos los beneficios del agua son muchos. ¿Te gustaría saber cuántos hay? Uh-huh. Ok, bueno, lo primero que tienes que entender y tus amigos, tus amiguitos del blog puedan comprender que nuestro cuerpo se estima que es de un 75, un 80, 85%, algunos dicen que es todo agua. Uh-huh. Todas las funciones del cuerpo tienen, se catalizan con agua, se realizan con agua, todas. A muy raras excepciones, en el cuerpo hay pocas funciones que no necesiten agua. Uh-huh. La, la asimilación y la, de las, de las vitaminas, de los minerales, todas las funciones llevan agua. ¿Cuándo pestaña? ¿Cuándo habla? ¿Cuándo abosteza? ¿Cuándo, cuándo suda? Todo necesita agua. Uh-huh. Uh-huh. La, las únicas vitaminas que no se metabolizan en agua son las vitaminas liposolubles. Pero después todo en el cuerpo, todo, todo se cataliza en agua. Así que el agua es sumamente importante. Entonces, eh, a los beneficios del agua se van a revelar, o la escasez de la agua se va a revelar de mucha manera en el cuerpo. ¿Te gustaría saber cómo cuál es? Uh-huh. Sí. Ok. Cuando hay falta de agua, pues es obvio que aumenta la posibilidad de haber estreñimiento. Uh-huh. También hay deshidratación de la columna. La columna se deshidrata. Y no solamente la columna, sino todo el sistema óseo, pero especialmente la columna. Y puede haber dolor en los, en las, en las, en las, en las columnas, las vértebras de la columna por una buena lubricación. Porque haya falta, haga falta una buena lubricación por falta de, de líquido, de, por falta de agua. Y también hay algunas otras cosas que en el cuerpo se van a manifestar como producto de la deficiencia de agua. Va a haber, no va a haber una correcta, una correcta circulación sanguínea. La sangre, pues, te va a circular con menos fluidez. Uh-huh. Y van a haber otros tipos de enfermedades que se van a desarrollar cuando hay poca agua, cuando hay un consumo bajo de agua por parte de nosotros. Uh-huh. ¿Tiene alguna otra pregunta acerca del agua, Keila? ¿Cuántos vasos tenemos que tomar al día? Y más específicamente, específicamente a los niños. Bueno, hay un promedio, hay un promedio, Keilita, un equivalente. Uh-huh. La, se, hasta ahora se cree que por cada 20 libras de peso que tiene una persona, Uh-huh. Se debe tomar un vaso de agua, más un superávit de uno o dos vasos por encima de eso. Ejemplo, si tú tienes 80 libras, tú necesitas mínimo cuatro vasos de agua. Más dos vasos, necesitaría mínimo seis vasos de agua. Ok. Uh-huh. Ese es el promedio. Aunque puede tomar más y mientras más tome, pues mucho mejor va a estar tu salud. Ok. ¿Alguna otra pregunta sobre el agua, Keilita? No, eso es todo. Bueno, amigos, ya saben que ya lo explicó el par y este, los vemos, y los vemos en el segundo vuelo. Acá. Bye.